Música Se viene Edson Lindo lo que hizo, cuidado, el disparo, gol GOOOOOOOL Lindo lo que hizo Puch Se lo dejó servir en bandeja de plata Y este que no perdona Este que sabe definir Puch, ahí está, aparece el romántico viajero Estaban todos preocupados Y al minuto 29 de este primer tiempo Tras una genialidad de Puch El pase soberbio Una definición magistral Cuidado, acá se viene la U Acá se viene la U Acá se viene la U, ¿a quién? Pero por favor, gol GOOOOOOOL Vargas, GOOOOOOOL Grita los Cieres Azul Grita los Cieres Azul Aparece el goleador de esta noche Aparece Vargas El capitán, su hombre está habilitado Y viene RIVARULA, y viene Universidad de Chile Atención con Goku Está RIVARULA El centro, viene la U Viene, viene, viene Está, está, está GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gabriel Vargas, en 10 minutos Ya está ganando la Universidad de Chile Qué maniobra, qué salida Qué maniobra, qué salida De la U, RIVARULA y Vargas Le van a quedar por el otro sector austero Acá está Ocampos, arriba Vargas GOOOOOOOL 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 Tera Udeconse en dos minutos Dos minutos dentro del primer tiempo de un partido La hizo bonito Otero Campo Tomó la última línea de los dos centros Arriba, uno que conoce el área Uno que es amigo del gol Uno que es amigo de las redes Gabriel Parga Metió un terrible frantazo Y es el 1 a 0 Ganan a Udeconse Sorpresa en el Monumental Anotó Vargas Otra vez Gabriel GOOOOOOOL Acá está Gabriel Gol de la Udeconse GOOOOOOOL 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 Cera Ubenquista En 7 minutos del segundo tiempo del partido No ha fallado Vargas Gabriel Un eterno romper redes Vargas quiere empate En quiebra de goles Sacar el Estadio Monumental Vargas y la apertura Vargas en 1 a 0 Vargas Y el gol de la Ubenquista Vivo que el gol de la Udeconse Música LCS Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!